Pero, 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 tribu, querida, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semanita? ¿Qué tal los climas? Sé que por el norte se están achicharrando de calor, nosotros acá con un frío y una humedad que ni te explico. Así que bueno, la vamos campeando, ¿viste? ¿Cómo estás, querida tribu? Extrañada, querida, amada. Bueno, quiero saludar a cada uno de todos ustedes que están en el chat, en YouTube, hoy en Facebook, en Instagram, en Twitch, en, bueno, en Twitch. Y todo eso, estamos a full con todos, así que un beso enorme a todos. Quiero saludar al señor operador, por supuesto, a todos los que lo van a escuchar luego por On Demand, por Evox, por Facebook también, claramente porque queda el video, por Instagram, bueno, todo esto y a todos los que lo van a escuchar o ver, porque ustedes amorosamente se los comparten. Así que gracias por eso siempre y por supuesto saludar a mi compañerita de banco. Hola, Mónica Botero. Hola Silvana, un gran abrazo para ti. ¿Cómo están todos? Un gran abrazo para la tribu y para toda la radio. Perfecto. Bueno, escuchame, tribu. ¿Qué te traje hoy? Yo inferior y yo superior. ¿Por qué traje esto? Porque últimamente estoy escuchando ciertas confusiones o todavía seguimos con que a lego hay que matarlo, luchar, que es el malo de la película, bueno, todo eso, entonces dije, voy a traer yo inferior y yo superior, aunque ustedes ya han escuchado de esto un montón y saben más que yo 75.000 veces, claramente. Así que, pero antes, Mónica, ¿quién anda por ahí? ¿Quién vino a tomarse unos matensos? A ver. Tenemos a Sergio de Santa Fe, dice, hola tribu queridísima, sí, los mates, Lili de Jujuy, hola, buenas tardes, Silvana, Moni, todos los presentes, Gaby, hola tribu, qué fresquete, listo, el matienzo y los bizcochitos de Jorjito, hola tribu, Lili de Jujuy, Daniel de Quilmes, namasté a todos, y Vero, buenas tardes, por el chat. Y después por YouTube tenemos a Silvia Raimundo, Diana París, Juan Pablo Martino, Ana María Sastre, Juan Carlos MX, Gladys Nieto, Sonia Fabiana, Daniel Ska, Marcelo Telo, Silvia Ledesma, Sofía Gasal, Nieves Nieto, y siguen entrando. Bueno, ¿qué te digo, tribu de todos lados? Unos besos en los cachetes profundos y un abracete inmenso. Bueno, ¿arranco, Mónica? Sí, por favor. Bueno, que Dios me ampare, que toda la tropa me guíe para meterme en este temita, así que lo voy a tratar de hacer de alpargata flecuda, tribu. Cualquier cosita que a mí me salga mal, que no sepa bien qué estoy diciendo, vos lo pones ahí y Mónica me lo dirá. ¿Ok? Bueno, escúchame esto. Cuando decimos yo superior, ¿viste? El yo superior, inevitablemente, y mal interpretamos, que hay un yo inferior, pero con juicio lo hacemos. ¿Viste? Pensándolo como por encima, por debajo, lo jerarquizamos, como que uno es mejor que el otro. Bueno, ¿viste que tenemos como una tendencia a interpretarlo de esta manera? Bueno, no es así, tribu. Para mí no es así. Yo hoy te traigo esta propuesta, a ver qué te parece. A ver. ¿Cómo podemos considerar al yo superior? El yo superior es ese aspecto de nosotros, porque siempre es nosotros, que engloba todo. Todo, 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 todo. Y el yo inferior es un aspecto, un aspecto de ese todo que se expresa acá. Porque nosotros tenemos un avatar y estamos viviendo en una dimensión. Entonces, ese todo se expresa a través de un yo más pequeño, si querés, o un punto que para mí me gusta llamarlo un punto de referencia. ¿Por qué un punto de referencia? Porque el yo superior es el mapa completo, 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 que tiene infinitos puntos de vista. Infinitos. Ahora, el yo inferior es un punto que toma el yo superior para poder expresarse. O sea, el yo superior se enfoca en este punto que nosotros llamamos yo inferior o ego, y el ego expresa supuestamente lo que el yo superior guía. ¿Lo dije más o menos bien, Mónica? Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Clarito. El yo superior es tan grande como te digo, y tiene tantos puntos de vista, y encima tiene todas las respuestas, todas, porque es el todo justamente, que no podría iniciar una acción aquí sin un punto de referencia. ¿Se entiende? No lo podría hacer, porque es enorme. ¿Desde dónde va a empezar si tiene el todo ahí? Entonces, ¿qué pasa? El temita, o sea, a ver, el punto de referencia que vendría a ser el ego, toma acción para saber por dónde ir. El punto es que yo inferior no sabe dónde ir. No sabe dónde ir. ¿Pero por qué? Porque no conoce el mapa completo. ¿Se entiende? Entonces, necesita la guía para ir a donde haya que ir. Y el yo superior sí sabe todo, porque tiene el mapa completo, y conoce, y sabe todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los dos son inevitables, tribu. Son inevitables. Porque el yo, el yo ego, no puede hacer nada sin el soy. ¿Ok? Y el soy no puede actuar si no está el ego. ¿Me entienden por qué son inevitables? Espero estar diciéndolo bien y no meterme en un jardín medio extraño, ¿no? Por las dudas, decirle a Mónica a ver si voy bien. Entonces, a ver, ambos, el yo inferior y el yo superior, forman el yo soy. Yo soy. Yo, punto de referencia, ego, soy. ¿Se entiende? El yo soy está formado por estos dos. A veces tenemos la idea que el yo soy está ahí, en un lugar de no sé dónde, y que el ego no tiene nada que ver, y encima es más malo que la peste. Bueno, todo eso que por ahí todavía anda medio enmarañadito, es lo que nosotros, por ahí la propuesta es ver, que son inevitables. Por eso te digo, el yo no puede hacer nada sin el soy. Y el soy no puede actuar sin el yo o ego. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sí. Bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de conectarnos con el yo superior, ¿cierto? Bueno, hay que conectarse con el yo superior, conectarse. ¿Qué significaría? Conectarse con la sabiduría interna, con la capacidad de reconocer que somos dueños de nuestro destino, que cada uno sabe lo que tiene que hacer, solo que al estar desconectado no lo recuerda. Que cada uno tiene sus propios dones, sus propias capacidades, y que cada uno contiene el potencial del universo. Esto es tan grande que a veces la cabeza se te truna, ¿viste? El tribu, creo que yo soy el potencial del universo, soy. Pero pará, yo sé todo, sí. Yo conozco todo, sí. Sí, sí, re, que, te, contra, yes. Hay que tener paño para aguantarse nada de esto. Por eso, el yo superior no es externo a nosotros. No es que haya, ¿viste? Que a veces uno reza o piensa, le pide al yo superior como si fuera otro. Bueno, no, no, no. No es otro. Es un aspecto de nosotros mismos, que es la parte más amplia, y que tiene, como te dije, todas las respuestas. A ver, hasta acá, contame, ¿hay alguien que ha dicho algo, Mónica? Y le dijo, Juy, dice que vas bien, y Trixi tiene una pregunta, Trixi. A ver. ¿En qué se diferencian el alma y el yo superior? ¿O el yo superior es uno de los grandes avatares del alma? ¿El ego es uno de los avatares menores? Digo. ¡Mamá, mira cuántas preguntas, todas juntas! Sí, sí. El alma, o sea, el yo superior pertenece a la tríada superior, donde está el alma, por supuesto. Alma, la mónada, el yo superior, todo eso, el yo superior es como el yo divino. No, como no, es el yo divino. ¿Cierto? Entonces, ahora me perdí en las otras preguntas, el yo infereligo, ¿qué? ¿El alma y el yo superior se diferencian? ¿En qué se diferencian el alma y el yo superior? Esa sería la primera pregunta. No hay mucha diferencia. A ver, el yo superior tiene que ver con la tríada completa. Alma individual, alma grupal, digamos, el alma, las mónadas, si querés, y el espíritu. El yo superior está en esa tríada. Y el yo inferior, que ahí es donde no recuerdo, porque fueron muchas preguntas juntas, ¿el ego qué? ¿Y el yo superior es uno de los avatares del alma? No quiero meterme ahí, tesoro, porque el yo superior es un todo, es una conciencia global, con lo cual, avatar, estamos hablando de una forma, cuando decimos avatar, estamos hablando de este cuerpo, o de un cuerpo, digamos, etérico, o un cuerpo más arriba que se llama morontial. El yo superior es una conciencia global, donde están todas las infinitas posibilidades y todas las respuestas. Con lo cual, pensarlo como un avatar, es como achicarlo, es como querer darle forma a una conciencia enorme y global. Hasta ahí te llego. Hasta ahí te llego. Sí, ¿qué más, Mónica? Y la tercera pregunta era, ¿el ego es uno de los avatares menores? Eso sí, pero no es menores, o sea, el ego forma parte de nuestro cuerpo físico, por eso, mientras estamos encarnados, el ego va a estar acá, ¿por qué? Que tampoco, bueno, son complicadas estas cuestiones. Si nosotros decimos avatar, pensamos cuerpo, cuerpo etérico, cuerpo astral, etcétera, etcétera. El yo inferior o el ego es un aspecto de la mente divina. El yo superior es la mente divina, y el yo inferior o ego es un aspecto en donde, como te dije, por donde el yo superior manda información. Pero decir avatar, ya le estamos poniendo forma, cuerpo, y yo ahí no me meto porque si no complica un montón. Para mí, perdóname, tesoro. Es de la manera en que tengo para contártelo. ¿Algo más? Sí, Sergio de Santa Fe dice, se complementan como el conductor con su vehículo. Claro, exacto, exacto, Sergio, exacto, exacto, tal cual. Uno conduce y el ego actúa. Por eso, fíjate vos, el ego dice, una vez que yo tenga todas las respuestas, yo voy, yo hago, fíjate cómo piensa el ego, yo voy, yo hago, yo actúo, y lo pongo en funcionamiento. ¿Se entiende? Entonces, por eso está bien lo que dice Sergio, porque es el conductor que dice, vamos por acá, por allá, ahora hay que ir allá, la respuesta es esta, fíjate por dónde ir, y el coche o el vehículo va, ¿no es cierto? Lo conduce, por eso el ego dice, yo tengo la respuesta y yo voy. A mí decime dónde voy y voy. Voy, actúo, lo hago y lo pongo en funcionamiento. Este es el ejemplo más cercano que tengo para aportar. Bueno, muy bien, el problemita nuestro es que si estamos solamente conectados por el ego, que mejor dicho, controlados por el ego, si solamente estamos controlados por el ego, nos perdemos. Me estoy acomodando el coso acá. Nos perdemos porque como te dije, el ego si no tiene una guía va a cualquier parte y se agarra de lo primero para ser guiado, que ahora te voy a decir. A ver, el ego necesita una guía. Te lo voy a repetir 25 veces, me lo voy a repetir. Pero los dos son atributos que, conociendo a uno, puedo conocer al otro y juntarlos en armonía. Cuando estamos solo controlados por el ego, ¿quién guía al ego? Si no estamos conectados con el yo superior, ¿quién guía? Las creencias, la mente inferior, lo que está grabado, lo que se nos dijo que somos, cómo somos, cómo tenemos que ser, cómo hay que vivir, que hay que ir para allá, que hay que estudiar tal cosa. Entonces el ego, al no estar conectado con el yo superior, toma como guía a las creencias y va por ahí. Y repite, repite lo que está grabado, porque el ego actúa, no dirige, actúa. ¿Se entiende? Por eso cuando nosotros estamos conectados con el yo superior y viene la información, esto pasa cuando uno abre sus registros akashicos, cuando uno hace, qué sé yo, memoria celular, cuando uno hace tantas cosas en este momento, es en ese momento conectamos y tenemos la información del todo inmenso. Cuando uno dice, no sé qué hacer acá, la verdad que no sé qué hacer. Tengo dos situaciones, o una que requiere de dos caminos. ¿Por dónde voy? Entonces ahí estamos perdidísimos, porque por un lado querés, pero no sabés si, y si después, y si esto, y si me equivoco, y si... Claro, porque el ego necesita una guía, y si no tiene la del yo superior, ¿qué toma? La más cercana, que son las creencias. Que dicen todo lo que hay que hacer. ¿Voy bien? A ver, Mónica, por favor. Sí, bien. Sergio de Santa Fe dice, Como ego olvidamos al conductor, y se activa el piloto automático de creencias. Claro, claro. Por eso, el yo soy, el soy guía. Acordate, con su información. Y el ego actúa. Por eso los dos hacen el yo soy. ¿Se entiende? Porque uno sin el otro no podría actuar, sino para qué va a estar el ego. ¿Se entiende? ¿Por qué nosotros tendríamos un ego? En todo caso, si no tiene una función, tiene una requete contra función. Lo que pasa es que nosotros, al estar desconectado, el ego se maneja con lo que tiene grabado. Ya está. Entonces, no es una cuestión de que el ego es malo, tremendo, no sé qué, no sé qué. No. Es que nosotros tenemos grabado eso, y el ego se maneja por ahí. ¿Qué va a ser? ¿Ok? Bueno. Bueno, acá viene la parte, acá viene esto, los conceptos de el todo y la parte. El todo y la parte. ¿Se entiende? El todo es el soy, y la parte es el yo o ego. Entonces, los dos juntos en armonía, hacen el yo soy. ¿Por qué? Porque cuando los dos están conectados, pero, de verdad, el ego no haría otra cosa que no sea lo que le dicta el yo soy. A ver si lo dije fácil. El ego hace otra cosa, porque no está conectado con el yo superior. Pero, ¿y quién es el que hace esta unión? Nosotros. Cada uno de nosotros, al enterarnos de qué estamos hechos, cómo está conformado, qué es uno, qué es el otro, entonces estamos en condiciones de unirlos, y entonces el ego, gradualmente, empieza a actuar, a hacer, a poner en funcionamiento lo que te dice el yo superior. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sí. Bueno. A ver. Esto es como si estudiásemos una materia. Poner la historia. ¿Cierto? Que esto ha pasado muchísimo. A ver, un maestro te dice, a mí me acuerdo de historia, usted estudia, usted tiene que estudiar por Astolfi. Me acuerdo como si fuera hoy. Astolfi. Era el autor de, nosotros teníamos que estudiar lo que decía Astolfi. Astolfi. Y entonces pasábamos, y la guerra de tal, ajá, años mil, con roba, donde perdieron tales y cuales, ya, 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 perfecto, tiene un 10. Pero disculpad, nosotros no teníamos a otros autores que nos den otras opciones, otros datos, otra información, otra cosa, para hacer algo mucho más grande, y que nosotros podamos discernir y sacar una conclusión, te lo estoy achicando al ejemplo, pero me parece que viene bien para entender esto. Entonces, esto me hace acordar a la película, a la canción de Lito Nevia. La canción, te estoy mezclando todo, pero todo me cuadra. Quien quiera oír, que oiga de Lito Nevia. Si la historia la escriben los que saben, los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Se entiende? Entonces, esto, que te lo resumo pequeño, para darte una loca metáfora del yo superior y el yo inferior, sería más o menos esto. si el ego, lo único que conoce es a Stolfi, y lo tiene grabado al autor, que serían las creencias, los mandatos, las costumbres, la cultura, cómo hay que vivir, cómo hay que ser, qué hay que ser, el ego reproduce y actúa en base a eso. A ver, ¿qué dicen por favor? Sí, clarísimo. Sergio de Santa Fe dice, me hiciste acordar de a Stolfi, jaja. Y le dijo, Juy dice, che, todos estudiamos a Stolfi. Pero viste, todos a Stolfi, claro. Ana María Sastre dice, cuando habla de yo superior y yo inferior, dice, son complementarios, no existiría el uno sin el otro. Marcelo, Marcelo, Marcelo dice, muy claro, y Daniel Ska dice, cuando digo que tengo ego, yo superior, alma, etcétera, ¿quién es el que está hablando? Muy loco suena. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Quién anda ahí? ¿Qué anda hablando eso? La conciencia, mi amor, la conciencia, es esta capacidad nuestra de poder autoconocercer, ¿cierto? Uno va teniendo cada vez más conciencia y entonces, cuando uno reconoce que estamos hechos de todo esto maravilloso, entonces ahí esa conciencia puede de alguna manera, mirá como te lo digo, porque viste que esto es un tema, por eso dije que Dios me acompañe a meterme en esta cuestión, pero el que pregunta eso es la conciencia, es la conciencia, porque quiere saber, la conciencia, el alma, quiere saber, ¿pero dónde estoy yo acá? ¿Quién me dirige? A ver que estoy acá, pin, 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 pin. ¿Eh? Pasa que nos complicamos la existencia que da calambre. Bueno, y ahora me voy a meter en un tema que no sé por qué me voy a meter, pero Dios me acompañe. por favor nos pido que no miremos pasado, presente, futuro de forma lineal. Por favor, nos lo pido, porque si no, no hay manera, no hay manera. Yo a veces me paro en mi casa cuando estoy investigando, me paro y hago cosas porque quiero que la mente lineal desenfoque y poder abrir con esto, abrir Antacarana para otra manera de ver. ¿Eh? Entonces, todo este prólogo es para decirte que como es una conciencia global, el yo superior, si querés, o el yo soy, no ya, pero el yo superior, es una conciencia global que contiene todas las posibilidades, ahí está todo, el futuro está, y acá me meto, ahí está, todas las posibilidades. ¿Por qué yo hablo de futuro? ¿Eh? Porque viste que también decimos el futuro no existe, yo lo creo acá, sí, sí, todo eso está bien, pero si yo hoy, acá en este presente, estoy planeando algo para mañana, ¿de qué estoy hablando? ¿De futuro? ¿O para dentro de un rato? ¿Se entiende? Entonces, desde este lugar es donde te digo esto, mirá, como ahí están todas las posibilidades, ¿cierto? El ego se posiciona en el acá, en el presente, no aquí y ahora, sino en el presente, y el pasado te da todas las herramientas de lo que ya viviste. Dios, sí, a ver, el ego dice, yo tuve tales experiencias, tengo, porque ahí no tuve, el pasado no está como que, como linealmente, que pasó y ya no existe más, no, pasado, presente y futuro están rondando todo el día, todo el tiempo, todo, todo pasa, ¿eh? lo que, no es que ya pasó, ya lo viviste, lo tenés y adquiriste una herramienta. El ego guarda todas las herramientas de tus experiencias, todas. A ver, cuando vos viviste tal cosa y en tal circunstancia, eso te dejó un aprendizaje. Si lo tenés consciente, eso es una herramienta para cuando vuelva a suceder algo parecido. Entonces, fíjate vos, a ver, pónganme si estoy complicando, Mónica, por favor, a ver, decime si estoy complicando. Noelia Albornoz dice, ¿el yo es ego, personalidad? Y pone un signo de interrogación. ¿Y soy, divinidad? Claro, claro, claro. Sí, sí, el yo forma, el yo está, el yo ego, tiene la personalidad, las creencias, los mandatos, y la forma de ser, la persona. ¿Se entiende? Por eso hoy no quería hablar de avatar, porque cuando uno habla de avatar, aparece una persona en la cabeza, es como la persona, ¿cierto? Y el yo divino no es una persona, es una conciencia enorme. Imagínate, la persona queda chiquita así, pero como sabe que acá tenemos una personalidad barra persona, nos guía, y entonces nosotros cuando unimos ambos, somos dirigidos por el yo superior. Bueno, a ver, lo compliqué con lo del futuro. No, Lili Jujuy dice, vas bien, y Sergio de Santa Fe dice, metele nomás. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, por eso el ego, ¿no es cierto? En cada acción que hace en el presente, aquí y ahora, yo hago una acción, tengo que tomar una decisión, ¿cierto? ¿No? Tengo que, estás haciendo una acción, sea la decisión que sea, la acción que sea, en cualquier rubro de la vida, ¿cierto? Entonces aquí, en el presente, el ego hace, en el presente, a ver, hace una acción en función del pasado. ¿Por qué? Porque va a buscar las herramientas, ¿se entiende? Dice, a ver, ¿qué pasó allá cuando, taratatá, ah, estas herramientas me vienen bien? Dice el ego, trae las herramientas, las usa, aquí y ahora, ¿cierto? Como algo que ya se aprendió, digamos, y el yo superior responde en función de lo que vas a hacer de acá en adelante. Si vos repetís solo las herramientas del pasado, solo esas, estás repitiendo. Ahora, esa herramienta con conciencia, el yo superior dice, bueno, muy bien, usa esa herramienta para esto que ahora querés hacer. Por eso hablamos de futuro. No nos pongamos más papistas que el Papa en que no existe el futuro. A ver, imagínate vos el universo si va a dividir pasado, presente y futuro. No, no. Por eso, Toll, por ejemplo, no habla de presente, habla de aquí y ahora, que no es lo mismo que el presente. El aquí y ahora es aquí y ahora, en este instante, aquí y ahora, fíjate, no dice presente, quiere decir que el tiempo no está involucrado. Aquí y ahora yo tomo esta decisión. Esta decisión, el ego te trae todas las herramientas para que vos o las repitas o si estás conectado con el ser superior, te baje la información para amplificar lo que viviste. Si no, vas a repetir siempre, más o menos parecido. A ver, díganme, a ver, yo sigo, pero díganle a Mónica, cuando el ego se conecta con el yo superior, ahí podemos ver lo eterno, lo eterno, el sentido de todas las cosas que sucedieron. Esto pasa cuando uno tiene una epifanía o tiene una iluminación, la gente que por ahí se le encendió la lámpara, o cuando tenés experiencias cercanas a la muerte, que en un flash ves toda tu vida hasta ese momento y ves y ves que esto fue por esto y para esto y esto trajo esto y lo otro o sea que no hay errores ahí, no hay errores porque nosotros más menos ego siempre somos dirigidos, lo que pasa que no somos conscientes, entonces tratamos de repetir, pero cuando uno puede ver con el espectro abierto ves toda tu vida y el sentido de lo que fue pasando y te fue llevando de acá allá, de allá acá, ¿qué te parece? a ver, dicen algo Mónica Lili Jujuy dice ego igual humano yo superior esencia divinidad claro y Nieves Nieto dice vas muy bien bueno porque yo lo que quería hoy es ver cómo se complementan y qué significado y función tiene tanto uno como el otro y que son inevitables y que en todo caso que ahora quiero ir a ver cómo voy de tiempo bastante bien entonces a ver uno diría o sea lo que te decía recién cuando los dos trabajan juntos trabajan en unidad están en unidad no hay dualidad ahí se trabaja en unidad y le dan sentido a todo a todo a todo a todo y qué pasa acá mira qué maravilla el futuro sana al pasado y el pasado le da herramientas al ser para ir cumpliendo lo que quiere en el futuro genial a ver cómo lo dije Mónica se entiende se entiende Trixi dice siento que más o menos atiendo al plan de mi yo superior pero a veces me hago cada lagunas cómo me comunico con mi yo superior o cómo me guío dame tres tips bueno a ver amores por dónde empezar este registro de esas herramientas que tenemos porque nosotros tenemos infinidad de herramientas pero caemos en un pozo al no estar conectados caemos en un pozo que nos olvidamos de todas las herramientas que tenemos por haber vivido por haber experimentado por haber estudiado por haber ingresado conocimiento en el momento que te agarra algo te tarás o sea nos taramos y vamos al pozo y te olvidar de las herramientas inmensas que tenés por eso no hay que matar al ego porque el ego es el que te guarda todo 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 pasa que uno se se trula como me gusta decir a mí y otra vez empezás a sufrir como un parro repitiéndote las mismas cosas otra vez diciendo malas palabras pensando que estás al borde de la misma y te caes bueno ¿no? cada uno sabe entonces las personas que todavía no no saben cómo conectar o conectar con el yo superior quizá no es muy piola muy óptimo que uno empiece por todas las herramientas que te da el yo superior el espíritu el alma porque a veces no las entendés ¿entendés? porque son un poco abstractas esas cosas cuando uno quiere empezar a ver de dónde vengo de dónde soy que está buenísimo como pregunta pero a veces si no estamos si no sabemos cómo conectar medio que hasta a alguna persona le vuela la cabeza ¿eh? porque no sabés bien por eso es quizá más cercano más acorde que es a lo que yo estoy haciendo ahora en mis gabinetes en mis talleres hay que conocer al ego tesoro vamos a empezar por lo más cercano ¿por qué? porque cuando uno no conoce su ego todas las creencias todo lo que tiene grabado todo lo que ha reprimido todo lo que no sabe de sí mismo cuando uno no hace eso pone el límite para la conexión cuando uno empieza por el autoconocimiento lo empezamos desde y no quiero decir abajo pero bueno es una palabra que usamos desde lo más cerquita que tengo que es el ego que es el yo inferior entonces ahí si queremos empezamos a desbloquear empezamos a desbloquear ¿por qué? porque como hemos vivido un montón guiados por el ego solito que pobre se tomó las creencias como guía ahí cada cultura a la que cada uno pertenece cada familia cada inconsciente familiar el inconsciente colectivo vos vas caminando por lo que te dice el ego pero el ego solito porque no está conectado con las herramientas de arriba entonces es muy para mí es básico amor es que uno conozca su personalidad su ego de qué está hecho cuántos dolores tiene ahí ¿se entiende? porque ahí está a ver la cultura hizo que nos reprimiésemos tanto las emociones y está tan puesto la dirección hacia donde se supone que hay que ir que ya quien dirige es la capocha la mente todo lo que a vos te pasa no tenés ni idea reprimí las emociones las reprimís ahí están los traumas los dolores las inconsistencias las falacias las incoherencias todo eso está en nuestro yo inferior pero no tiene la culpa el ego ¿se entiende? es como hemos vivido hasta acá que no quiero echar culpa a nada esto se ha vivido así punto entonces si yo me quiero conectar con la galaxia entera ¿cierto? y no tengo limpio mi canal es posible que se te vuele la cabeza o entras en una fantasía ay yo soy no sé qué puedes entrar en una fantasía o no pero para mí está buenísimo empezar por el ego que es lo más cercano se entiende que levante la mano el que no ha hecho una técnica por ejemplo memoria celular regresión técnicas regresivas buscar la manera por ejemplo hipnosis o la que vos quieras la que vos te hace bien constelación familiar te va destapando memorias memorias que están en la mente inferior que en su momento fueron tan guardadas tan guardadas que operan ellas y hacen ¿te acordás cuando te decía que hacen como un como un techo de 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 piedra entonces si no desbloqueamos todo eso que significa me voy a ver qué tengo yo en mi ser inferior en mi personalidad en mi ego en mis emociones voy a ponerle el nombre que quieras porque no quiero ajustar a cosas porque siempre tanta palabra terminamos confundidos entonces si yo no sé cómo actúa mi ego no sé cuáles son los traumas que tengo no sé los miedos no sé lo que he reprimido no sé cómo funciona mi cerebro está todo guardado ahí todo lo reprimido está guardado ahí entonces cuando uno se conecta con el ser superior pero limpito este canal no hay que hacer nada porque el yo superior la tríada superior baja automáticamente por eso el famoso llueve llueve en las herramientas superiores si querés no hay que ir a buscar ver acá ahora qué dice mi ser superior momento limpia acá sí el avatar completo o sea biología emociones personalidad formas de ser de actuar cómo hablo cómo miro cómo camino qué me pasa cómo siento cómo respondo cómo reacciono si yo eso me resisto a verlo porque no me gusta reconocer que la verdad que tengo una forma de M para relacionarnos que da calambre o que tengo un miedo espantoso pero lo oculto o tengo una resistencia al cambio feroz pero lo justifico si yo sigo ahí no le doy lugar por eso que el ser superior lo único que necesita es hacerle lugar limpiarlo sanate limpiar 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 y vas a ver cómo llueve solito a ver Mónica que están diciendo cómo voy 43 a ver Nieves Nieto dice hay que poner al ego a nuestro favor sí qué más y después no participan están todos escuchando atentos bueno muy bien entonces no hay que ir contra él sino que al ego sino comprenderlo comprender el ego es comprenderme sería como como ser como persona acá que ha vivido 150.000 cosas y tiene dolores te repito traumas cosas no resueltas pim pam pim pum ¿se entiende? entonces en realidad hay que comprenderlo es como cuando el niño interior que tiene una parte que es maravillosa y la otra está herida si vos no lo comprendés por qué está herida ¿cierto? entonces está ahí durito y no permite que el yo superior llueva y que entonces yo ego yo ego expreso al yo superior o divino fíjate unir eso hacer esto tribu unir unir yo que vendríamos a ser ego acá yo ya no estoy separado y actúo por mi cuenta según las creencias y lo que tengo grabado sino que limpio todo eso o lo más que puedo y entonces se juntan y el yo inferior expresa al yo superior ¿qué te parece esto mi amor? entonces ¿qué está pasando? este año te pide limpieza 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 2022 limpieza el que no lo hace dicen algunos por su cuenta bueno el universo lo va a hacer porque toca toca ya desde el 2021 hay mucha gente que ha cambiado un montón de cosas en distintas áreas de trabajo de puestos de posiciones de divorcios de no sé qué ha cambiado un montón de cosas en el 21 empezó a pasar esto cuando el mundo se paró en el 2020 empezó toda esta historia y mucha gente empezó a cambiar el tema es que tenemos que estar atentos a no aferrarnos a eso que cambió ¿entendés? oh Dios como lo extraño ay no pero antes estaba mejor ah bueno pero ¿cierto? lo que tendríamos que laburar como me gusta decir a mí es desaferrarnos de eso ya fue eso ya fue ahí tengo una herramienta si quiero yo en lugar de andar llorando por la leche derramada ¿eh? ¿qué hago? empiezo a mirar qué herramientas me dejó esa experiencia que terminó cambió se está transformando ¡blum! ahí tengo las herramientas que ya me sirven para lo porvenir me apliqué ¿no? bueno así que el 22 el 22 viene fortachón está viniendo fortachón así que si uno pudiese mirá hay una pregunta que te traigo que yo me la hago siempre si yo tuviese que cambiar mi vida ¿qué cambiaría hoy? hoy ¿qué cambiaría? ¿qué me gustaría cambiar? esa pregunta te destapa una válvula tribu pasa que no se lo pregunta ¿viste? vamos viviendo y dale y bueno si me separé y bueno ¿qué va a hacer? y no sé qué cambié de laburo y bueno ¿qué va a hacer? ahí tenemos una cantidad de herramientas impresionante tribu entonces acá 20-22 ¿qué me gustaría cambiar? o sea si yo tuviese que cambiar mi vida hoy ¿qué me gustaría cambiar? ¿por dónde empezaría? y si nos da el piné empezar a hacerlo ¿no? ok bueno ok para practicar el yo soy me voy a apurar porque si no no termino ¿cómo uno a esa pregunta ¿cómo uno puede practicar? a ver tribu yo en esto les pido y nos pido tener voluntad la primera que se lo pide soy yo te quiero aclarar no tener vergüenza ni culpa por ser diferente por ser especial pero no especial porque sos mejor es porque no querés repetir lo que tenés alrededor ¿se entiende? es no especial por jerarquización la verdad que no es no tener vergüenza ni culpa ¿por qué? porque las religiones nos dijo que esto era ser egoísta ¿y qué hicimos? relegamos nuestro ser lo que yo soy se lo relegué a la manada toma manada manada fíjate fíjate vos lo que quieras familia grupo inconsciente colectivo toma manada dirigí vos mi vida esto lo hicimos ¿y esto qué hizo? reprimir lo que nosotros somos ¿por qué? había algo que yo quería hacer algo que yo siento pero no porque la manada no lo acepta pum reprimido ¿entienden lo que quiero decir de limpiar el canal? esto no es gratis chicos esto es lo que nosotros hicimos y cómo vivimos dejó secuelas que son estas que ahora podemos perfectamente limpiar ¿eh? entonces no tener culpa ni vergüenza salir de la manada pensar como pensás vos sentir como sentís vos otra cosa y justamente no otra cosa juntamente con esto aprender a valorar cada vez más lo que sentís lo que pensás y lo que necesitas en cada momento de tu existencia vos valorá eso estoy por hacer algo estoy haciendo algo ¿qué quiero? ¿qué siento? ¿qué necesito? ese trío es maravilloso y guiarte por eso entonces el ego que es el que actúa va a estar dirigido por lo que vos le decís no por la creencia y la manada creo que vamos redondeando el tema ¿no? muy bien vamos redondeando muy bien otra por favor animarnos a decir no y decir sí cuando es eso lo que sentimos ni 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 pi ni no sé cuándo bueno capaz que la semana que viene si es no es no y si es sí es sí aunque supuestamente la manada te arruine bueno no te arruina nadie porque así hemos vivido ya más de eso vamos bueno o sea que la propuesta es depurar y sanar el ego de todas estas incoherencias dolores represiones todo esto que te trato de poner en este tiempito que por favor decíle a Mónica si más o menos pude llevar el tema adelante esto es depurar ¿eh? porque esto no es ser egoísta esto es ser ¿sabes cuándo un ser es egoísta de verdad o egocentrista? cuando porque soy invado la vida y el espacio del otro tratando de llevarlo a mi redil eso es egoísta ahora vivir vos como vos sentís necesitás si querés y sin invadir la vida de nadie eso es ser eso es ser ahora si viene la manada y dice no eso está mal o vos le decís a alguien no 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 eso está mal eso es una eso es egoísmo eso es el verdadero egocentrismo vos tenés que hacer lo que yo creo que tenés que hacer pero ser egoísta no significa o sea hacer esto que te digo no significa ser egoísta según ese concepto ¿no? porque yo hago lo que siento quiero y necesito soy egoísta te invito te invito y nos invito a esto porque por eso anulamos ser lo que nosotros somos de verdad y no me animo y procrastino y lo dejo para no sé cuándo y empezamos a hacer todo esto pero si yo esto no lo veo en una limpieza del yo inferior ¿qué pretendo hablando del yo superior? el yo superior te puede mandar algo genial y vos lo decís no 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 porque a mamá no le gusta y no porque imaginate mis hijos y no y no y no ¿cuándo vas a escuchar lo que te dice el ser superior que tiene la aposta porque tiene todas las respuestas? bueno me parece que nos tenemos que ir Mónica por lo menos poneme si la pude llevar bien al tema o hice un desplote bárbaro no bien de bien Agustina Corvo dice perfecto si clarísima la explicación Noelia Albornoz dice sería como transmutar cualidades a virtudes Silvana Sassu magistral sí clara muy clara y alpargatosa gracias miles Ana María Sastre dice efectivamente es alinearse y ser congruente y luego tenemos en el chat de la radio me encanta que limpie el universo dice Nancy de Córdoba Julia dice sí fue claro el tema gracias y de Jujuy estuviste clara con la comunicación genialísimo bueno me alegro mucho porque viste que empecé diciéndote mamadera voy a meterme acá no pero bueno me alegro mucho chicos me alegro mucho amores míos porque vamos a limpiar abajo yo no te digo que no te comunique que no traigas toda la información pero limpiálo de abajo porque si no la información te queda en un cuaderno mi amor y cuando la practicamos por eso digo te puede bajar esto de irse a no sé dónde que sos de no sé de dónde vení pero no tenés limpio tu canal de acción eso te queda en un cuadernito para charlar de esto mientras tomás un café pero ¿y tu vida dónde está? esto es la propuesta mía ¿eh? así que tribu limpiemos por favor limpiemos todo no sé investiguemos busquemos no sé por eso la gente que se busca que se encuentra que hace un taller que se le transpira la cabeza para comprender un tema y lo comprende y luego vive acorde a eso que está descubriendo ya estás limpiando y el yo superior llueve no tenés nada que hacer en esto ahora voy a hacer para conectarme para que me baje la información puedes hacer una técnica pero te puede bajar la información te repito y vos no la considerás o la rechazás porque todavía está llena de creencias y de mandatos y sí puede pasar así que bueno amores me tengo que ir Mónica nos dice que nos tenemos que ir el operador así que gracias Mónica gracias Silvana gracias 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 como siempre gracias bueno gracias señor operador y a todos ustedes amores me alegro que lo haya podido más o menos decir bien los abrazo infinitamente gracias por la compañía y nos vemos el jueves que viene a las 18 ¿en dónde Silvana? ¿en dónde va a ser? esto sí es repetitivo con amor pero no yo es necesario necesario amado y amor